Marco Antonio, bienvenido, te escuchamos. Mucho gusto. Pues a partir de hoy, entró a una disposición de la DHS, que por sus siglas en inglés, es el Department of Homeland Security de los Estados Unidos. Existe mucho temor y sobre todo desinformación en los mexicanos, ya fuera que están solicitando visa, que hacen un cruce fronterizo, o bien, que son residentes permanentes o binacionales, porque se está señalando que el DHS está autorizado a partir de hoy para revisar las redes sociales y las comunicaciones que los usuarios tienen con el mundo, porque son redes sociales globales. Y es precisamente lo que quiero aclarar, porque primero que nada, las autoridades de los Estados Unidos de ninguna manera están facultadas para secuestrar teléfonos o para que en un cruce fronterizo solicitarle a alguna persona los passwords de sus diferentes plataformas digitales. Sino que aquí de lo que se trata, y eso es lo que hay que aclarar, es de que la autoridad migratoria de los Estados Unidos ya puede solicitar tus denominaciones si tú eres usuaria de un servicio de ellos. Por ejemplo, que vas a solicitar una visa. Entonces, en el cuestionario, o que te vas a inmigrar, te pueden solicitar cuáles son tus direcciones, por ejemplo, de correo electrónico. Ya lo podían hacer. Y ahora además te pueden decir, ¿y cómo te llamas en Twitter, por ejemplo? O ¿cómo te buscamos en Facebook? Y desde allí, ellos, si eres sospechoso, poder monitorear tus redes desde el perfil público. Ojo. No desde... Pero no desde el perfil privado. Entonces, ¿no pueden entrar como usuario, como el propio usuario de tus propios mensajes, por la redundancia, tus mensajes de correo electrónico, de WhatsApp, de Facebook? Efectivamente. Como todas las leyes que emanan del servicio de inmigración de los Estados Unidos, a partir de los ataques terroristas a las Torres Gemelas, pues estas leyes son ambiguas y son privativas de los derechos. Todas. Ni siquiera lo vamos a discutir aquí. Sin embargo, en esa ambigüedad, a muchas personas, inclusive gente autorizada como abogados de inmigración, los han puesto a pensar sobre esto que tú preguntas. Si la búsqueda va a ser desde mi interior o va a ser desde mi exterior. La respuesta es lo segundo. ¿Sería una violación a la privacidad? No, no, porque las enmiendas de la Constitución estadounidense son muy claras. Los ciudadanos estadounidenses y todos aquellos que están en territorio de ese país tienen derecho a una privacidad. Sin embargo, sí es bueno aclararlo porque existe mucho miedo, Lili. A ver, senador, esto es muy importante, fundamental, en todos los estados de la frontera, donde se vive otro tipo de ecosistema en conjunto con los Estados Unidos. Cada vez que pasen o cuando pasen un poco más allá y se requiere un permiso, ¿les pueden pedir a los ciudadanos sus datos para ver sus redes sociales desde un buscador, por ejemplo? Vamos a suponer que tú te vas a inmigrar por tus papás o por tu hijo. Ya en los cuestionarios te van a pedir que te denomines como te pueden encontrar en redes y desde ahí te van a estar monitoreando. Si en un cruce fronterizo o en una estancia que estés tú en Nueva York o en San Antonio, tú despiertas una sospecha fundada de un agente, de un oficial de los Estados Unidos, sí te puede pedir acceso a sus redes, a las redes tuyas, pero no el password. No te puede secuestrar el teléfono ni te puede pedir tus contraseñas porque entonces imagínate qué bonito juego sería. Y para no entrar sería algo realmente grave como alguna conexión con, no sé, ISIS o por ejemplo críticas al presidente Trump. Por eso sería muy importante que hiciéramos una depuración de nuestras redes porque muchas veces a mí me ha pasado alguien comparte de lo que alguien comparte y te llegan a ti videos, por ejemplo, de ese grupo en mis redes involuntariamente yo he visto algunos videos que tienen que ver o que se podrían confundir con esa situación. Entonces, una depuración de todas aquellas personas que compartan, por ejemplo, pornografía, que compartan actos violentos o actos de descomposición o de rebeldía civil en otros países. ¿Memes de Trump, no? Bueno, pues ya sería. Chistes. Yo no podría decirlo, pero también llegan a ser sensibles a ese tema. Pero yo no creo que a alguien le nieguen una visa por un meme de Trump. Pero sí creo que te puedan negar una visa o te puedan negar una inmigración si encuentran un patrón en donde ellos están viendo videos de países y rebeldías civiles que ellos están atacando o, por ejemplo, la pornografía que es muy frecuente desafortunadamente en las redes sociales. Un tema interesantísimo. ¿Podemos seguir platicando de esto la próxima semana? Pero la depuración sí es necesaria porque muchas veces descuidamos nuestros contactos y estos empiezan a compartir información que sí puede resultar de sospecha en este particular sentido. Marco Antonio Blasque Salinas, muchas gracias por habernos venido a comer.